Y para estar enterado de todas las ferias que ocurren en Panamá, tenemos Expo Ferias Panamá. Me encuentro con Joan Mata con todos los detalles. Bueno, sí Mari, mira, ya son cinco años trabajando de la mano con la Cámara de Construcción, la Asociación de Corredores de Viviendas Raíces, con Vivienda. Bueno, llevándole a la gente una información directa. Tienes que entrar a ExpoFeriasPanamá.tv, suscribirte y te llegan la información de todas las ferias más importantes del país. Bueno, además vas a ver los horarios y vas a conseguir los inmuebles, los proyectos más mencionados e importantes del país también. Bueno, de la mano con TVInmuebles.com. Te invitamos a visitar ExpoFeriasPanamá.tv, directorio online de todas las ferias de Panamá. Entra, visita y revive la Expo Vivienda 2015. Te esperamos.